El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor Pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato Y se voltea hacia abajo Porque todo el día He extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama Pero no me abre las puertas de su corazón Me dice Señor Pero no hace mi voluntad Sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí Y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos Haced derechas mis sendas Allanad, allanad Quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes Su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo La paz del Señor Jesucristo Sea contigo pueblo Gracias a Dios estamos aquí otra vez Para hablarte de su palabra Como lo hemos estado haciendo Todas estas veces pasadas El propósito Realmente espero Que los tropiezos Estén siendo removidos Que la forma de vivir Esté cambiando Porque es lo importante Es lo que Dios quiere Que la forma de vivir Sea cambiada Como por ejemplo Cuando Jesús O más bien Bautista Este Juan el Bautista Les dijo A los escribas y los fariseos Dad frutos dignos De arrepentimiento Esta es Es por eso Las predicaciones Es por eso Que hemos estado aquí Hablándote de su palabra Para que mires tú Y que se den frutos dignos De arrepentimiento O sea El cambio Es lo que Dios está buscando El dejar de hacer lo malo Es lo que Dios quiere Y esto realmente No se ha alcanzado Únicamente porque No se cree la palabra de Dios Se dice Oye yo creo en Dios Si creo en Dios Si crees Sabes que existe Pero no crees A la palabra de Dios Por una de las cosas Una de las cosas Que no se cree realmente En estos días Es que se pueda vivir Que se pueda vivir En santidad En frente de Dios Es lo que no se cree Que se puede vivir Una vida completamente santa Que se puede vivir Una vida sin pecado En esta tierra Ahora la Biblia La Biblia lo dice Pero el hombre dice que no La Biblia dice Que el que es nacido de Dios Le es imposible pecar Pero el hombre dice que no Que no es cierto Que no se puede Que es muy difícil Que es imposible En realidad muchas excusas Que realmente lo único Que se está haciendo Es contradecir Sabes lo que estás diciendo Cuando tú dices Que no se puede Algo que la Biblia dice Que si se puede Tú le estás diciendo A Dios Sabes que Tú le estás diciendo mentiras Porque cuando tú crees Cuando tú no le crees a Dios Es como si le dices En su mera cara Eres mentiroso Porque Dios dice Que si se puede Y tú dices Que no puedes Simplemente Porque no quieres Te atreves A contradecir a Dios Un día de estos Vamos a hablar De lo que es La corrupción Que existe Dentro del Evangelio Y las cosas Que ocasiona Esta misma corrupción En tu vida Con el propósito De que verdaderamente Entiendas La razón Por la cual Jesucristo Vino a morir En la cruz del Calvario Curioso ¿No? Vino a morir Por los pecadores Para que los pecadores Dejaran de pecar Y en estos días Los pecadores Simplemente Buscaron Formas alrededor Para ser pecadores O ser hijos de Dios Al mismo tiempo Pecadores Eso está chueco Dios no vino Para eso Él vino Para dar una vida Plena Una vida abundante Una vida completa De la libertad Perdón Del pecado Libertad del pecado Completamente ¿Me entiendes? Por eso Es importante Estas cosas Que te digo Que verdaderamente Busques a Dios Mientras puedes ser hallado Porque un día De repente Ya no va a estar Y ahorita Es cuando se necesita Buscar a Dios Con todo el corazón Toda la mente Toda el alma Y todas las fuerzas Porque Él es digno De alabanza Y de adoración Por eso es importante Que realmente Creas a Dios Que creas en Él Que creas en su palabra ¿Me entiendes? Porque se sabe Que hay Dios Pero no se cree Las cosas que Dios dice Simplemente Porque se miran Imposibles de hacer A los ojos carnales Por eso no se cree Porque se mira Con los ojos carnales En lugar de con los ojos físicos Pero tienes que creer Que así se puede Y cuando creas Lo haces Así sencillo O sea En este camino Realmente no es difícil Ahora fíjate Ahora fíjate Vamos a A ir a Segunda de Corintios Segunda de Corintios Seis Vamos a empezar Vamos a empezar de ahí Dice En pureza En ciencia En longanimidad En bondad En el Espíritu Santo En amor sincero Ok La Biblia Habla más que nada Acerca de la forma De vivir en Dios Como Pureza En ciencia No ciencia del mundo Ciencia de Dios Ya te platicaré De esta Porque la ciencia del mundo Y la ciencia de Dios Son totalmente diferentes Porque la ciencia del mundo Está basado En el conocimiento De las cosas A través De la comprobación O de los hechos A través De la forma física Por decirlo así Y la ciencia de Dios Está basada A través del Espíritu Santo Cosas diferentes Pero una de las cosas Estas cosas Se hacen a través Del Espíritu Santo En nosotros En palabra De verdad En poder de Dios Con armas de justicia A diestra Y a siniestra Ok Ahora vamos Al siguiente versículo Solamente quería Leerte ese Para que mires Cómo se debe de conducir Estas cosas Hemos estado hablando Antes Ahora en 7.1 Dice así Amado Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Ok Otra vez Quiero que escuches Bien este versículo Porque este Contradice A lo que tus Pradicadores Te han enseñado Así que hermanos Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Porque la biblia Dice limpiémonos Porque supuestamente Jesucristo No nos limpió Ya Si el problema Es que después De esta Limpieza Vino una Contaminación Desafortunadamente Esta contaminación Es de la cual En estos días No se quiere dejar ir Dice De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios O sea La biblia Habla de perfección Al hombre Le cuesta Mucho trabajo Creer la perfección Que la biblia Habla Pero aquí Está bien claro O sea No te la estoy Interpretando Te la estoy Leyendo Como te he dicho Antes Fíjate Te voy a leer Desde el versículo 16 Para que mires De que donde Te está llamando El Señor Más bien Del 11 6 11 Nuestra boca Se ha abierto A nosotros O corintios Nuestro corazón Se ha ensanchado No estáis Estrechos En nosotros Pero si sois Estrechos En vuestro Propio corazón Pues para corresponder Del mismo modo Como a hijos Hablo Ensanchaos También vosotros No os unáis En yugo desigual Con los incrédulos Porque Que compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia Y que comunión La luz Con las tinieblas Y que concordia Cristo con Belial O que parte El creyente Con el incrédulo Y en que acuerdo Hay entre el templo De Dios Y los ídolos Porque vosotros Sois el templo De Dios viviente Como Dios dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán A mi pueblo Por lo cual Salite en medio De ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros Por padre Y vosotros Me seréis Hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Fíjate Esta promesa De Dios Que dice No toquéis No toquéis Salirte En medio De ellos ¿Qué significa eso? ¿A dónde te vas a ir En el mundo Que no haya personas Que quebranten Los mandamientos De Dios? ¿A dónde te vas a ir En el mundo Que no haya personas Que no conocen a Cristo Y que vivan Una vida Contraria a Dios? ¿A dónde? Pablo dijo O sería necesario Salir del mundo Para evitar eso Lo que Dios Está buscando aquí Está diciéndote Salir De en medio De la iniquidad Por eso dice aquí Salite en medio De ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo ¿Qué se refiere A tocar lo inmundo? Únicamente Tocar con los dedos Las cosas Está refiriendo A no hacer Ningún tipo De iniquidad A no comer pecado No agarrar Nada contrario A Dios Y yo Recibiré ¿Cómo? Si tú sales De la iniquidad Y tú te apartas De lo inmundo No tocas lo inmundo El Señor dice Yo os recibiré Entonces ¿Qué está pasando En estos días Con los que dicen Ser hijos de Dios Y están caminando En la iniquidad? No han sido recibidos Porque están sucios Sí pueblo No importa Que tú estés En una iglesia No importa Que seas predicador O lo que seas Si tú agarras La iniquidad Dios no te puede recibir Por la misma iniquidad Que hay en ti Oh pero el Señor Jesucristo Me limpió De pecado Sí Él te limpió Pero tú regresaste Como perro Al vómito Como la puerca Al lodo Entonces Esto es un problema Tuyo No que Jesucristo No te haya limpiado Sino que Él sí te limpió Por eso la Biblia dice El versículo 1 De Corintios 7 Segundo de Corintios 7 Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos 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 De Toda Toda Contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Ahí está una llave Bien poderosa ¿Cómo se perfecciona La santidad? ¿Cómo se perfecciona La santidad? En el temor De Dios Entonces Ahí está una pregunta ¿Cómo perfecciona La santidad? La santidad La perfeccionas Con el temor De Dios ¿Qué es El temor De Dios? El temor De Dios Según el libro De proverbios Es aborrecer Lo malo Si miras O sea La santidad Es perfeccionada En ti Cuando tú Aborreces Lo malo Y esto es necesario Que tú lo hagas Porque si tú no Aborreces lo malo Tú aborreces A Dios O sea Aquí no hay vuelta De hoja Es la verdad No se puede Vivir Quebrantando Los mandamientos De Dios Los mandamientos De Dios Son quebrantados Por el único deseo Que existe En tu corazón De hacerlo Tú tienes El poder La habilidad La sabiduría El entendimiento Para no quebrantar Los mandamientos De Dios Si los quebrantas Es porque quieres Sencillo Salite En medio De ellos Y apartaos Apartaos ¿Qué dice el Señor? Apartaos ¿Qué? ¿Ya no vamos A compartir Con los gentiles El mismo mundo? Aonde quiera Que vayas ahí Gente que no Conoce a Dios ¿Qué vas a hacer? No les vas a hablar Porque son gentiles Uy no Entonces ¿Cómo te los vas A ganar Para Cristo? Jesús Caminó entre ellos Comió con ellos Pero no se contaminó A sí mismo Con la iniquidad Que en ellos había Al contrario Fue luz Para que ellos Miraran la luz Y viniesen a Cristo También De esa forma Nosotros Caminar en esta tierra Ahora resulta Que en estos días La única diferencia Que existe Entre un cristiano Y que no es Es que uno asiste A la iglesia Y el otro no Porque en cuanto A iniquidad Se refiere Los dos Hacen la misma Existen pleitos Entre cristianos Y no cristianos ¿Me entiendes? Entre ellos mismos Y los que no son cristianos Se llevan El mal sabor De boca Y el mal testimonio De los cristianos Que están peleando Por cosas terrenales Así no vas a dar Un buen testimonio El Señor dijo Salí de ellos Dejate hacer La iniquidad Que el gentil Hace Dejate hacer El mugrero No toquéis Las cosas malas Y yo Os recibiré Únicamente así Te va a recibir El Señor El Señor No te recibe Con iniquidad Ah Eso está contrario La Biblia Cuando tú No conoces A Cristo Fíjate Lo que sucede No te recibe Cuando tú Vienes a Cristo Por primera vez No lo conoces Sabes que estás Haciendo mal Te arrepientes De tus pecados Vienes a Dios Y le dices Señor Perdóname Entonces Allí El Señor Te agarra Y te limpia Con la sangre De Jesucristo Y después De haberte limpiado Ahora sí Vas A tener acceso A Dios Nadie puede pararse Enfrente de Dios Sucio Pero la Biblia Dice que El Señor Jesucristo Dice El que a mí Viene Al que a mí Viene Yo no lo echo Fuera Sí El que viene A Jesucristo Para ser Limpiado Cuando una persona Viene a Jesucristo Para ser limpiada Él no la echa Fuera Pero de allí A que el Señor Te reciba Él te únicamente Te va a recibir El Señor El Jehová Dios Todopoderoso Únicamente recibe Aquellos Que han sido limpiados Por la sangre De Jesucristo Y que No solamente eso Sino que guardan Sus vestimentas Y su salvación Con temor De Jehová ¿Qué es el temor A Jehová? Aborrecer Lo malo Aborrecer Lo malo Busca esa palabra ¿Qué significa Aborrecer? O sea En pocas palabras Cuando ves lo malo Lo único que te dan ganas Es de darle La espalda Que no apetece Ningún tipo O no provoca En ti Ningún tipo De deseo La iniquidad Sino que al contrario Al momento de mirarlo Te da asco Y lo malo En estos días No está siendo Aborrecido Por aquellos Que se llaman Hijos de Dios O que se dicen Llamar a sí mismos Hijos de Dios Cristianos Pentecosteses Evangélicos Católicos Y todas las Artas de religiones Que en estos días hay Pero los mandamientos Siguen siendo Quebrantados Lo malo No es Aborrecido Aún Y tiene que ser Aborrecido Porque así es Como tú Llegas a Perfeccionar La santidad Pero ¿Cómo se va a buscar Perfeccionar la santidad Cuando ni siquiera Se cree en la perfección? Cuando ni siquiera Se cree que puedes Llegar a ser perfecto ¿Cómo vas a Perfeccionar? Perfeccionar Es un nivel Más allá De perfecto O sea Ya es algo perfecto Ahora hay que Perfeccionarlo más Deja busco a ver Si el leccionario Me da esta definición Ahí está Perfeccionar Fíjate que es Perfeccionar Perfeccionar Es dar El mayor Grado De perfección A una cosa Está sabroso Ahorita los que no creen En perfección Se le están cayendo Los becerros Si quieren Borren ese versículo Borrenlo Si lo decías así Pero la Biblia En mi Biblia está Y mientras en mi Biblia Está escrito Yo te lo voy a decir ¿Ok? Perfeccionar Dar El mayor Grado De perfección A una cosa ¿A cuál cosa? A la santidad La santidad Ya es perfecta Pero tiene que ser Perfeccionada Hasta el último Grado De santificación ¿Que no estaba Bien perfecta? No Perfecto Ya está Perfecto Es completo Maduro Entero En todas las cosas Pero darle un grado De perfección A lo perfecto Allí estamos hablando De algo más Eso es lo que yo Lo que Dios Llama Excelencia Aquí dice Pueblo Segunda de Corintios 7 1 Así Amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda Contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios En pocas palabras Lo que yo tengo que hacer Para perfeccionar La santidad No tengo que estar Haciendo cosas religiosas Lo que yo tengo que hacer Es aborrecer Lo malo Nada más Cuando yo mire lo malo Lo aborrezco Lo malo no produce Deseos O placeres En mí Sino que Lo único que me da Es asco El mirar lo malo ¿Cómo me voy a tragar Algo que me da asco Jamás Ese es el plan Lo que pasa es que El pecado No es algo abominable A ti Pueblo El pecado Es algo delicioso Por cuanto es delicioso Te lo pasas tragando Y como te gusta No lo quieres dejar ir Pero el pecado A los ojos de Dios Es abominable Y si tú Verdaderamente Quieres entrar Al reino de los cielos Tú tienes que aprender A mirar el pecado En forma aborrecible Porque así lo es Tienes que mirarlo En su verdadera forma No en lo que El diablo Te lo ha presentado Porque el diablo Te ha presentado El pecado Bien delicioso Bien rico Pero es un engaño Te lo ha presentado Para llevarte Es como el anzuelo Por ejemplo Cuando los hombres Van a pescar Le ponen En el anzuelo Le ponen Ya sea carne O una lombriz O X cosa Algo que sea atractivo De acuerdo al pescado Lo que le gusta Al pescado Perdón Es lo que le van a poner Al anzuelo Para agarrarlo Lo mismo es En Cristo Si a ti te gusta La inmovilidad sexual El diablo Te va a aventar Un anzuelo Con una mujer encuerada Si a ti te gusta La mentira El diablo Te va a aventar Un anzuelo Con mentira Para que tú La capies Y te lo comas El diablo Te va a aventar Lo que a ti te gusta Para que de esa forma Agarrarte Y destruirte Tienes que aprender A mirar El pecado Abominable Como es En realidad Eso sucede Cuando los ojos espirituales Te son abiertos Si tú miras El pecado deleitable Todavía estás ciego Que te quede claro Estás ciego En frente de Dios Dices que ver Pero cuando ves el pecado Lo ves sabroso Debo decir una cosa Cuando tú ves algo Y lo ves sabroso Lo primero que quieres Es comértelo Tal vez no te lo llegas A comer Pero te gusta Y quieres Y ahí está el pecado Lo que el Señor dijo El que mira a una mujer Para codiciarla En su mujer Ya pecó con ella Si tú miras a una mujer Y te produce Cierto tipo de deseo Ya caminaste papá El adulterio En el corazón Es un pecado de muerte Es pecado de muerte Ahí está bien claro Pueblo Bien claro Perfeccionando la santidad La santidad La Biblia no dice Que la perfeccionas Con ayunos Ni con oraciones La santidad La perfeccionas Aborreciendo lo malo En estos días Se quiere perfeccionar La santidad A través de pura oración A través de puro ayuno A través de asistencias A la iglesia Pero cuando tú Tienes el pecado Enfrente de mí No le pones Enfrente de ti Perdón No le pones Dominio propio No le pones corazón No le pones fuerzas No le pones alma No le pones amor A Dios Sino que únicamente Miras el pecado Y te dejas arrastrar Pero eso sí Ayunaste y oraste Oraste no sé qué tanto Pero te cuentas el pecado Y te lo tragas ¿De qué te sirve la oración? ¿De qué te sirve el ayuno? De esa forma Vive en santidad Aprende a aborrecer lo malo Y ayuna y ora Lo que tú quieras Porque la Biblia dice Que cuando estás orando Y estás en pecado El Señor no recibe tu ofrenda Cuando tú estás ayunando Y estás quebrantado En los mandamientos de Dios El Señor tampoco Lo recibe el ayuno Tus predicadores Te han dicho así Te han dicho que ayunes Y que ores Y eso te da cierto tipo De espiritualidad Pero te digo Está escrito Es más Dios dice Que no escucha A los pecadores Este versículo Men Que no les gusta nada Este versículo De que Dios No oye a los pecadores A los hombres No les gusta ¿Por qué? Porque al hombre Le gusta que Dios Lo escuche Cuando está quebrantando Los mandamientos de Dios Más bien Le gusta creer Que Dios lo escucha Y se engaña A sí mismo Y los hombres Dicen en estos días Oh Dios me escucha Dios me habla Yo te voy a decir una cosa Si tú le das Las espaldas A Dios Él te da las espaldas Ah no Pero que Dios No es así Sí es así Dios es amor Pero lo único Que está buscando Es que su pueblo Se arrepienta Y si tú no te quieres Arrepentir ¿Cómo Dios Te va a dar su amor Cuando tú no te arrepientes Tú no quieres Lo que Dios Te está dando Tú rechazas Lo que Dios te da Cuando tú Quebrantas los mandamientos De Dios Tú estás rechazando A Dios Dios no te puede Bendecir Porque tú lo rechazas Con tus acciones El hombre piensa Que puede quebrantar Los mandamientos De Dios Y al mismo tiempo Ser bendecido Eso no es real No No lo es Simplemente No lo es ¿Por qué? Porque Dios dijo Que Él no te puede Bendecir Si tú haces malo En el libro De Deuteronomio Está escrito Las maldiciones Y las maldiciones Bendiciones y maldiciones Ahí están escritas Y si tú haces De eso La palabra de Dios Dios es ayer Hoy El mismo no Cambia Lo que dijo atrás Hoy aplica No es Pero es que nos damos Bajo la ley Sino bajo la gracia No importa que digas eso La gracia de Dios Te lleva a no pecar No a quebrantar Los mandamientos de Dios Y así vas agarrando Más y más Perfeccionando La santidad Cada vez más Porque En estos días Lo que sucede Es esto Fíjate Te voy a poner Las dos formas La forma Del cristiano moderno Es esta El cristiano moderno Viene a Cristo Por X motivo Arrepentido o no Luego se topa Con el pecado Y empieza a quebrantar Los mandamientos de Dios Quebranta los mandamientos De Dios Y sigue asistiendo A la iglesia Va a la iglesia Llora Y luego regresa Y vuelve a quebrantar Los mandamientos de Dios Ok Así se la lleva Entonces el cristiano moderno Piensa Que a través de los años Va a lograr Dejar de pecar Que a través de los años Va a lograr la santidad Es más El cristiano moderno Ni siquiera cree Que pueda alcanzar La perfecta santidad En esta tierra Porque cree Que cuando el Señor Jesucristo venga Por ellos Los va a venir a limpiar Y se los va a llevar Que errores Tan más grandes Que ceguera Tan más grande Arrepiéntete pueblo Sabes lo que El desarrollo en Cristo Funciona de esta forma Tú vienes a Cristo Arrepentido de corazón Estás cansado De la iniquidad Y ya no la quieres Vienes a Cristo Te conviertes a Dios En ese instante Él te santifica Te justifica Te lava Y te hace perfecto Ok Eres santo Y eres perfecto En ese instante Allí empieza No más pecado Empiezas a perfeccionar La santidad Que Él te dio Empiezas a perfeccionar La justicia Que Él te dio Empiezas a perfeccionar La misma perfección Que Él te dio Empiezas a perfeccionar La limpieza Que Él te dio A medida que vas creciendo Vas perfeccionando Más y más La santidad Que Él te ha dado En carne Y en espíritu Esa es la de Dios Nunca en Dios Se regresa atrás El Señor dijo Lo dijo de esta forma El que agarra el arado Y mira hacia atrás No es digno de mí Pero en estos días El arado se agarra Y se vuelve a mirar atrás Una y otra vez Y todavía se considera Ser hijo de Dios Y estas cosas No se hacen No porque no se puedan Sino porque Simplemente se quieren Quebrantar los mandamientos De Dios Pueblo Tienes que aprender Verdaderamente estas cosas Porque si no las aprendes El diablo te va a destruir Y Dios no quiere Que te destruya Es por eso que me ha mandado Abrirte los ojos A romper cadenas Quebrantar yugos Todos ellos doctrinales Y mentiras Y esclavitudes Del diablo En tu mente Y en tu corazón ¿Entiendes? Y todas esas En el nombre de Jesucristo Caen a tierra Y el entendimiento Va a ser desentenebrecido Es importante Que verdaderamente Hables tus ojos Entonces tenemos Dos formas diferentes El cristiano piensa Que va a dejar De pecar gradualmente Pregúntales ¿Hay alguno cristiano Aquí ahorita Escuchando que tenga Unos 20 o 30 años En el evangelio? ¿Has dejado de pecar hoy? ¿Verdad que no? ¿Por qué? No he podido Es que la carne No has querido La perfección No se alcanza Con los años La perfección Te es dada Como regalo De Dios A ti Y tú tienes Que cuidarla Por eso Señor Jesucristo Dijo Venid a mí Los que estén Cansados Y cargados Y yo los haré Descansar En estos días No hay gente No hay gente cansada Y cargada Hay gente cargada Del pecado Pero no hay gente Cansada del pecado Hay gente que está Cansada Del pecado Y estos únicamente Buscan a Dios Porque ya no quieren más Ya no quieren más Esta iniquidad Ya no quieren más Esta forma de vivir Yo recuerdo Fíjate Andaba en el mundo Y estando en el mundo Un día levanté mis ojos Al cielo Y digo ¿Sabes qué Señor? Estoy cansado De esta forma De vivir Estoy cansado De esto Ya no lo quiero Me puse a llorar Ahí enfrente de él Yo no lo conocía Pero como quiera Sabía de su existencia Y le dije ¿Sabes qué? Estoy cansado Ya Ya basta ¿Me entiendes? Y el Señor me trajo A sí mismo Yo me cansé Del pecado Lo aborrecí Hasta hoy ¿Me entiendes? Y todavía no seguía Cristo Pero el Señor dijo Bien claramente Venid a mí Los que están Cansados Y cargados En estos días La gente Trae las cargas A Dios Las únicas cargas Que tú traes ¿Sabes qué son? Problemas O Cuando se habla De cargas Lo primero que significa Lo primero que se cree Problemas familiares Problemas legales Problemas en la congregación Problemas en la calle Problemas acá Y estos mismos problemas Son ocasionados Por los mismos cristianos ¿Cómo quieres que Dios Te quite tus cargas Cuando tú eres El que las da Provoque y provoque? Esas son cargas Que tú provocaste La carga que Dios Quiere quitarte Es el pecado Que estás acarreando Encima de ti Esta es la carga Que Dios quiere quitarte Y por eso dice Cuando estés cansado Del pecado Ven a mí Yo te quitaré Esa carga de pecado Que traes encima de ti Pero cuando estés cansado En estos días La gente viene Y no están cansadas De la iniquidad Simplemente vienen Para que se les dé Una vida mejor En Cristo ¿Cómo Dios Te va a dar una vida mejor Cuando tú no quieres Cambiar tus prácticas? Cuando tú no quieres Cambiar tus malos hábitos Tú los tienes que cambiar ¿Quién nos va a cambiar? Ah Señor Cámbiame ¿Cómo que cámbiame? Deja de hacer el mugrero Sí, porque si ahora Señor Jesucristo Aquí estoy Cámbiame Hazme a tu imagen Y semejanza Y cuando el Señor Quiere quitar la iniquidad De ti No lo dejas Te la tragas Es como Alguna vez te ha pasado Con un niño pequeño No sé Tal vez unos De uno a Cuatro años Por ahí Que se está comiendo Un dulce bien rico Y tú llegas Y le quitas la paleta Y te vas ¿Qué hace? ¿Se queda como Que no pasó nada? No Empieza a llorar Y llorar Por ese dulce ¿Le hace bien? No le hace bien Pero él lo quiere ¿Por qué? Porque está sabroso Es lo mismo Con el pecado En estos días Y Dios te lo quiere quitar Y cuando él Te lo quiere quitar Te sueltas llorando Como un niño Que lo quieres regreso Te pones caprichoso Y lo agarras Y no se lo quieres dejar ir No quieres dejar ir El pecado Que él te quiere quitar Porque te lo quieres Seguir tragando Vienes hipócritamente A decirle Señor Cámbiame padre Yo quiero ser igual a ti Y luego cuando sales De afuera Te tragas el pecado ¿Tú piensas Que eso es recto Y santo A los ojos de Dios? Por supuesto que no A Dios no le gusta Eso para nada Lo que Dios está buscando Es que cambies Tu forma de vivir Que si dices He aquí Aquí estoy Para seguirte Transformame Cámbime tu imagen Y semejanza Ok Cuando tú vayas Afuera Ya vas con la intención De no quebrantar Los mandamientos De Dios No que en estos días Se viene Y se ora a Dios Se ora a Dios Y ya cuando sales Para afuera Ya vas con toda La intención De quebrarlos O bueno Vamos a decir Vamos a darte crédito Tantito No vas con toda La intención Pero te encuentras El pecado Lo miras Le das vueltas Y que sigue Lo encuentras delicioso Y te lo comes Ay Señor Volví a caer La vida en ti No va a cambiar Hasta que tú Quieras cambiarla Has estado esperando En cierta forma Que Dios Venga a cambiarte Y que Él te cambie Completamente a ti Sin tú Meter las manos Eso no va a pasar ¿Qué dice la Biblia? Limpiémonos Limpiémonos ¿Quién? Yo me voy a limpiar A mí mismo No dice ahí Si dijera Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Que Cristo nos limpie De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Pero dice Limpiémonos No dice que el Señor Nos va a limpiar Porque Él ya nos limpió Él ya nos hizo perfectos A nosotros nos toca Ir la milla extra A nosotros nos toca Limpiarnos De toda iniquidad De carne Y de espíritu ¿Cuál es esta? El viejo hombre La carne Después de convertirte A Cristo Quiere tener malas mañas O sea Quiere seguir haciendo Lo que antes hacía Cuando tú te conviertes A Cristo ¿Ok? La carne Aunque ya crees Que moriste Al pecado La carne Quiere seguir Diciendo mentiras La carne Quiere inmoralidad Sexual La carne Quiere alcohol La carne Quiere drogas La carne Quiere chismes La carne Le gusta la contienda A la carne Le gustan los celos La envidia La lujuria La lascivia Bueno ¿Y ahora qué vamos a hacer entonces? Bueno Ahora Después de haber sido perfeccionado Yo voy a decirle a la carne Ya no vas a hacer eso más Ahora vamos a hacer lo que es recto La carne Se va a querer rebelar Va a querer Va a querer más Pues tú vas a decirle No 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 vas a hacer lo que tú quieres Carne Vamos a hacer lo que a Dios le gusta Punto Tiene que amarrarte los pantalones El cinturón de la verdad Bien puesto Vamos a hacer lo que a Dios le gusta Le vamos a poner todas las fuerzas ¿Tú crees que la carne va a querer que le quites la inmoralidad sexual que le diste por tantos años? O el mugrero que le diste por tantos años bien acostumbrada a todo el pecado ¿Tú crees que va a querer que se lo quites de un día para otro así y ya no te dé pleito? Sí Te va a dar pleito La carne va a querer seguir comiendo pecado Pero tú vas a tener que decirle que no Porque tu carne y tú no son una sola cosa Tú te fue dado el dominio propio para que tú domines a la carne A hacer lo que Dios quiere Y tienes que dominar a la carne Y hacerla que esta haga lo que Dios dice Y no solamente esta sino en tu alma la contaminación que exista Estamos hablando de verdaderamente agarrar el toro por los cuernos Y pararte y decir ya no voy a hacer más En estos días se ha ido todo en intentarlo En querer hacerlo Y ahí se ha quedado en las puras intenciones Pero yo te digo una cosa pueblo Si verdaderamente quieres entrar al reino de los cielos Y quieres vivir una vida en esta tierra Vas a tener que vivir la santa y agradable en los ojos de Dios Vas a tener que entregarte a seguir a Dios con todo el corazón Toda tu alma y toda tu mente Vas a tener que agarrar el arado Y no vas a mirar atrás Mirar atrás significa como por ejemplo Recordar los momentos de inmoralidad sexual Recordar el alcohol Recordar los bailes Recordar todo ese tipo de mugrero Cuando tu miras atrás La carne empieza a sentir deseos de ir Porque cuando tu recuerdas el pasado Y te deleitas en ello Lo recuerdas en forma de Ah se quedó ahí atrás Ya no lo puedo hacer Allí la carne te está buscando arrastrar de nuevo Y si le sigues dando pensamiento Te va a arrastrar Hay muchas personas que dejaron el alcohol Pero empezaron otra vez a meditar en el alcohol La miraron La miraron sudadita La miraron fría Tenían calor Y se acordaban de como antes Se la gorgojeaban Y algo así parecido Y luego que Bueno pues Aunque sea una no más Y cuando se toma una Quiere más Porque ya se tomó una Quiere más Por eso dice la Biblia Por el espíritu Hacer morir las sobras de la carne Cuando tu sientes que estás ahí Siendo jaloneado Y la carne quiere Tú dices Vete de mí Satanás Yo estoy muerto al pecado Pues la carne va a tener que decir Bueno Ya que ¿Me entiendes? Pero después va a mirar otra cosa De acuerdo a lo que la carne mire Eso va a querer Va a querer Va a querer Pero tú tienes que aprender A decirle que no pueblo Tú tienes en tus manos el poder Para decirle que no a la carne Y no satisfagáis los deseos de la carne Pablo lo dijo de esa forma Te lo digo ahora No satisfagas los deseos de la carne Porque los deseos de la carne Van a ocasionar Que el viejo hombre se vivifique Que el viejo hombre se fortalezca Y cuando este viejo hombre se fortalece Va a ser más difícil para ti Vivir una vida santa en frente de Dios Tienes que mantener la carne crucificada Tienes que mantenerla muerta Cuando quiera darte patadas de ahogado Y que encuentre cosas que le atraen Dile no Vete de mi Yo estoy muerto a la carne Estoy muerto a los deseos de la carne Estoy crucificado en la cruz del Calvario Junto con mi Señor No más Así que carne No más Tienes que pararte Tomar una decisión Tú puedes hacerlo Cual todos nosotros podemos hacerlo El Señor nos llama a esa perfección Pero tienes que creer la Biblia Si tú no crees la Biblia Imagínate Cómo vas a vivir una vida en santidad En esta tierra Sin creer la Biblia Cuando es la única Que te da las herramientas Que tú necesitas Para vivir en santidad Nunca se va a lograr Nunca se va a lograr Y por esa razón En esta tierra no se ha logrado No No porque no se pueda Es porque no se cree A la palabra de Dios Por ejemplo Aquel que le gusta Estar en la congregación Porque hay muchos ahorita Que les gusta esto Estar en la congregación Y al mismo tiempo Estar quebrantando Los mandamientos de Dios Cuando se topan versículos Como ese Luego empieza A mí se me hace Que no dice eso No Luego empieza No pues que la Biblia No ya Se empiezan a buscar Un montón de excusas Y se van La Biblia en la escribieron Los hombres La Biblia esto La Biblia el otro Ah no Pero luego sacan Otros versículos Buscando amparar Sus cochinadas Deja el pecado Pueblo Ya Jesucristo viene Y tú todavía Sigues embriagado En la iniquidad ¿Cómo te vas a ir Con él así? El pecado Se tiene que acabar Punto Y se acaba Cuando tú decides En tu vida Porque el Señor Jesucristo Te quitó Todo eso Te quitó Las iniquidades Te quitó La forma mala De vivir Antigua Para que ahora Tú vivas Una vida nueva Recta Y aquí Todas las cosas Son hechas Nuevas Te dio Un nuevo carácter Te dio Un nuevo corazón Te dio Una nueva persona Te dio Poder Te dio Fuerzas Te dio El cinturón De la verdad Te dio La espada Del espíritu Te dio El escudo De la fe Te dio La coraza De justicia El casco De salvación El apresto Del evangelio Y todavía Te vas a tragar El pecado No hombre Eso necesita Eso La neta Eso es mucho Descaro Con tanta Armamento Que el señor Nos dio Con tanta Promesa No hombre Para andar Quebrantando Los mandamientos Eso es mucho La neta Eso es demasiado Así no funciona ¿Me entiendes? Así no Por eso Por eso te digo Busca a Dios Pueblo Apártate De la iniquidad No toques Lo mundo Lo inmundo Y Dios Te va a recibir No toques Lo inmundo Y Dios Te va a recibir Así que A perfeccionarte Tú no puedes Perfeccionar Algo que no Ha sido hecho Perfecto Tiene que ser Hecho perfecto Por Cristo La perfección No la agarramos Por nosotros mismos La perfección Es dada Por Dios Señor quiere Que te lea Porque dice Que estás dudando Te lo busco Aquí Hebreos 10 14 Te dije Que ahí estaba Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los santificados Ahora te voy a leer otro Para que no digas Que hay Que Versículo 9 De Romanos 10 Perdón Hebreos 10 Diciendo esto He aquí Vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Quítalo primero Para establecer Lo último En esa voluntad Somos Santificados Mediante La ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecho una vez Para siempre Nosotros somos Santificados Por la sangre Derramada De Jesucristo Ok Ciertamente Todo sacerdote Está día tras día Ministrando Y ofreciendo Muchas veces Los mismos Sacrificios Que nunca Pueden Quitar Los pecados Y en estos días Esto es lo que hacen Los sacerdotes Modernos Que tú tienes Ofreciendo Sacrificios Carnales Ayunos Vigilias Oraciones Asistencias A la iglesia Y estas cosas Nunca han quitado Los sacrificios Carnales Porque no son dados Con ese propósito No han quitado El pecado Más bien Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Escucha bien Pueblo esta Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra De Dios Una sola ofrenda Y para siempre De ahí en adelante Esperando hasta que Sus enemigos Se han puesto Por estrado De sus pies Porque Con una sola ofrenda Porque Con una Sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los santificados ¿Quiénes son Los que son Hechos perfectos? Son hechos perfectos Los que son Santificados Son santificados Aquellos que aceptan El sacrificio De Jesús Hecho en la cruz Del Calvario Por ellos Y ese sacrificio Hecho No significa Simplemente Tener el conocimiento Sino que significa Que cuando tú Vienes a Jesucristo Porque estás cansado Y cargado Del pecado Y ya no quieres Más el pecado Y ya no lo quieres Andar cargando Más de ti A ellos Son santificados Aquí es No es Esto no es Cuando tú vienes A Cristo Ay para que mi marido Se convierta Ah para que mis hijos Dejen las drogas Ah para que esto Y que lo otro No Cuando tú vienes A Cristo Vienes porque Estás cansado De la iniquidad Y cuando tú Estás cansado De la iniquidad No regresas De nuevo a ella En esos días Se viene a Cristo Pero no está Cansado del pecado En esos días Se viene a Cristo Por montones De razones Muchos vienen a Cristo Para obtener billetes Para agarrar billetes Porque los predicadores Modernos les dicen Oh siembra diez Y el Señor Te va a dar mil No hombre Pero ahí dice Para siempre Perfectos Hizo perfectos A los santificados Los santificados Fueron los que fueron Lavados con la sangre De Jesucristo Los que creyeron En este sacrificio Si tú no has creído Que Cristo vino A hacerte santo 100% santo Para que de ahí para adelante Ya no quebrante Los mandamientos de Dios Tú no vas a alcanzar La perfección Y esta es una de las razones Por las cuales En estos días No se ha alcanzado La perfección Porque no se entiende Ni tampoco se cree La palabra de Dios Al contrario Simplemente se vive Una vida así Muy a la ligera Apartados de Dios Pero bien apegados Al malo Porque no se creen Las palabras Que están escritas En esta Biblia Ahí está Y después de allí Después de haber nacido Después de haber sido Santificado Después de haber sido Perfeccionados Después de ahí Se empieza a vivir Una vida santa Y agradable A los ojos de Dios Sin quebrantar Los mandamientos de Dios Porque el quebrantar Los mandamientos de Dios Vienen únicamente Por los deseos carnales Que existen en ti Y si tú te dejas Llevar por esos deseos carnales Entonces fue Que que quebrantaste No porque eres débil Porque te gusta ¿Estamos? Ahí está Clarito Ahora sí que Solamente te lo estoy leyendo Pero de alguna forma Tus predicadores No te las leen Que errores se han llevado Pero bueno En el nombre de Jesucristo Vamos a remover Todas esas cosas Hay que limpiarse De todo eso Pueblo Cada uno Yo me voy a limpiar De esa iniquidad O sea Yo me voy a limpiar Completamente Como dice acá Más y más Voy buscando La perfección Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Pero Luis ¿Cómo puedes tener Contaminación De carne y espíritu Cuando ya has sido Perfeccionado? Cuando eres niño Piensas como un niño Cuando ya eres un adulto Piensas como un adulto Al principio El Señor nos da La perfección La justicia La santidad De un niño Pero a medida Que tú vas creciendo Cada día La responsabilidad De perfección La responsabilidad De santidad Van creciendo Contigo Creces más Más santo Más perfecto Creces más Más santo Más perfecto Creces más Más santo Más perfecto En estos días Todo parece Que entre más Crece una persona En el evangelio O si es que se le puede decir Porque nada más Se avienta más años En el evangelio Pero después está apestado De pecados Ya viejos en el evangelio Y llenos de iniquidad No Y no solamente eso Sino que ya Parte de la vejez Que tienen Y de los acostumbrados Y enviciados Que están a vivir Una vida santa Y pecaminosa Al mismo tiempo Ya ni quieren Que les hablen de justicia Oh no Ese camarada Está loco Eso no se puede hacer Yo tengo tiempo En el evangelio No hombre Eso no se puede hacer Estas personas A causa De la corrupción El corazón Se ha endurecido Ya te voy a hablar De la corrupción Ya mero te traigo aquí Nomás te acabo Con este asunto Van a votar pecados Con este asunto De la Corrupción Estoy ansioso Para que llegue Pero mientras llega Me la llevo tranquila Aquí con este paquete Te necesito aclarar Exactamente Para que tú mires Que Dios Si te ha dado La perfección Para que mires Exactamente Que si puedes Vivir en santidad Que no importa A mi No me importa Lo que tus predicadores Te digan Que no puedes Que no puedes Que no puedes Diles que vengan A decirme a mi versículos Dales mi número De teléfono Y que me traigan Versículos en la Biblia Que enseñen Que no podemos Vivir en santidad En frente de Dios Ya Que enseñen Que no podemos Que no podemos Y vamos a ver Con la pura Biblia A mi no Opiniones Puntos de vista Personales Lo que tú crees Lo que tú piensas No me importa A mi tráigame la Biblia Y enseñenme con la Biblia Que diga Que no podemos Ok Ya Señor me dijo No te metas En asuntos De contiendas De hombres corruptos Faltos de entendimiento Así que Para evitar Ese tipo de problemas Biblia papá Si vamos a hablar De cosas de Dios Véngase para acá Con la Biblia Y enseñenme Y si estoy mal Me corrijo Porque no quiero Estar mal En frente de Dios Pero yo sé Que lo que te estoy diciendo No es mío Es de arriba Es de arriba Pueblo Así que Quisiera continuar más Pero el tiempo Se ha ido Con todo y eso Solamente guarda Estos versículos Que te dije Que hablan exactamente De esta perfección Que hablan Acerca de que Te apartes De la iniquidad Que no toques Lo inmundo Y el Señor Te va a recibir Como hijos Y como hijas Dice Y seré para vosotros Por padre Porque en estos días Se anda Dice y dice Ay papá Le dicen al Señor Papá Papito Padre Ya no sé Qué cosa Le dicen más Pero Al mismo tiempo Que le dices Todas esas cosas Papito Padre Estás quebrantado Los mandamientos Es un descaro Si vas a decirle A Dios Padre Es porque tú Estás caminando Igual que Él Ok Porque estás Caminando Igual que Él Mínimo Mínimo En la santidad Primera En el primer amor Y en estos días El primer amor Quién sabe Donde se quedó Pero bueno Ahí te la dejo Ok Si Dios permite Seguimos hablando La paz de Señor Jesucristo Sea contigo Esto fue Ministerio Éxodos Quitando Los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo A un camino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En triple W Punto Quitando Tropiezos Punto Org Ministerio Éxodos Quitando Los tropiezos De mi pueblo